Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy esta vez estamos con Microsoft Flight Simulator Este video lo estoy grabando a continuación del video anterior que vieron, el día jueves, por si me ven con la misma ropa Más que nada quería avisar eso, y hoy el video va a tratar, ya lo vieron en el título seguramente, y es estar visitando Bueno, mejor dicho, ¿realmente están las 7 maravillas del mundo en Microsoft Flight Simulator? Y eso es lo que vamos a ver hoy, si están las 7 maravillas Tengo acá las 7 maravillas, a ver, déjeme capturar pantalla, esto lo dejo así Como ven, acá tengo, lo busqué por internet obviamente, las 7 maravillas de internet Las 7 maravillas del mundo, porque no me acuerdo de todas, una es la Gran Muralla que queda en China Petra, el Coliseo, Chichen Itza, Machu Picchu, el Cristo Redentor, Taq Mahal Pero bueno, vamos a ver si están esas 7 maravillas más conocidas del mundo Y únicas obviamente Así que nada, vamos adentro del sismo Bueno gente, para empezar vamos a ir con la Gran Muralla China Vamos a ver si la encuentro primero Vamos a poner la hora en tiempo real, bueno en tiempo real no Vamos a poner así, para que veamos perfecto Y tengo entendido que queda arriba de la capital de China, de Pekín La pregunta es, espera, ¿dónde está Pekín? ¿no? ¿Será esto, ciudad prohibida? Sé que esto es Pekín, ¿no? O sea, esto de acá es Pekín ¿Por qué no me hice el lugar? Bueno gente, sin exagerar estuve como 10 minutos buscando más o menos dónde puede estar la muralla Pero llegué a la conclusión, espera, vamos a... Si yo lo he espejado Ahí para que podamos verlo bien Bueno, más o menos llegué a la conclusión de que está la Muralla China por acá La verdad que no sé Pero bueno, yo voy a salir... o sea, ustedes van a ver un corte y yo voy a estar en el lugar Si es que encuentro la muralla Pero bueno, yo voy a salir al aeropuerto Pero bueno, nada, vamos a ver si está la famosa Muralla China, ¿no? Eh, gente, estoy volando hace bastante buen rato Y la verdad es que no encuentro nada Eh... creo que no está la muralla En resumen creo que no está la muralla Eh... me hubiera gustado que esté Pero... es que no está O sea... en teoría debería estar por acá Pero no... no la encuentro Me estoy yendo con Google Maps Y todo... uy... es cierto que tengo el piloto automático activado Eh... me estoy yendo con Google Maps, pero ni así la encuentro Me parece que... en conclusión... la Muralla China no está O debe estar, pero debe estar... pintada, ¿no? en el piso Pero con el tema de los árboles no se ve Porque en teoría debería estar por acá No está... no la veo No... no es una buena señal Déjenme buscar unos minutos más Y si no encuentro nada, pasamos directamente con... La otra maravilla Wow, miren gente... el corte... este corte es raro En la superficie Nada que ver Eh... bueno, ya estuve más o menos un par de minutos buscando Y no encontré nada Gente, si ustedes lo encontraron en su simulador Eh... díganme en los comentarios Y me pongan si está Porque la verdad que... no... no lo encuentro Y tampoco quiero que sea tan largo el video Así que... vamos a pasar con la siguiente maravilla Bueno gente, próximo destino... Petra... Jordania... 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 Uy, amigos, cómo me trabé ahí... cómo me trabé... Eh... Petra Jordania... eh... según Google Maps Queda... a... más o menos por acá Eh... y nada, vamos a ver... a ver si realmente está Bueno gente, ya estamos acá Y... tiene un fotorrealismo bastante raro Te digo Eh... lo que sí es que no... Uy, el periodo automático Eh... lo que sí es que no sé dónde queda Así que... nada, voy a buscarlo Y a ver si... encuentro algo Bueno gente, según Google Eh... tendría que estar acá abajo Justamente acá abajo Y... por lo que estoy viendo... no se ve nada acá abajo Eh... capaz que me estoy equivocando, pero... no... en teoría es acá abajo Ya se tendría que ver a simple vista Si gente, en teoría es acá abajo y... definitivamente no está Eh... es más, estos edificios que ves acá En teoría tendrían que ser ruinas Pero... no, no está Y aparte tiene un fotorrealismo rarísimo Eh... no, tendría que estar plasmado en las... en las... en las montañas Pero... no... no... no hay nada Ven... acá eso tendría que ser ruinas Si son edificios ¿Ves? En teoría... sería eso de ahí Entiendo esto Pero... no... definitivamente no... no está Así que... creo que podemos confirmar Segunda maravilla Que... no está Eh... pero bueno... si estoy buscando mal Y alguno de ustedes la encontró en su momento Eh... me lo dice en los comentarios Y ya está Pero ahora... ahora vamos a pasar a la otra maravilla Bueno gente, próxima parada es el Coliseo de Roma Eh... que ya lo tengo... acá Justamente acá Y creo que está el Coliseo de Roma Eh... así que nada, vamos a pasar por la ciudad del Vaticano Eh... así vemos un poco también la ciudad del Vaticano Ya que estamos... y queda cerquita Y... vamos a ver si está el Coliseo Romano Eh... bueno gente, ya estamos en Roma Eh... exactamente estoy muy perdido Acá tenemos una cancha de fútbol Jeje A ver, espera que estoy medio perdido, en serio Jeje Ok, es para atrás Entiendo que es para atrás Y el piloto automático de nuevo Eh... a ver... hacemos un poco de zoom Si, entiendo que es para atrás Uy, que complicado esto boludo Es que... me largan como quieren Eh... pero bueno, volvemos Y cuando encuentren el Coliseo O si no lo encuentro... eh... aviso O sea, volvemos Jeje Bueno gente, para empezar Eh... por si a alguien le interesa el dato Acá tenemos la ciudad del Vaticano Eh... la ciudad del Vaticano sí está Podemos confirmarlo Está acá, ahí está el Vaticano Y la plaza central O... no sé cómo se le dice Pero está justamente ahí Eh... bueno, todavía me sigue cargando Pero bueno, ahí ya se ve un poco mejor Pero bueno, confirmamos que el Vaticano sí está Y ahora queda para ver si está el Coliseo Romano Que sí, ahí lo acabo de ver Que sí, ahí lo acabo de ver Justo lo acabo de ver Como ven, ahí está el Coliseo Romano Eh... definitivamente Esta maravilla sí está Al fin Después de... o sea Dos de tres que vamos Dos maravillas no están Y una sí Que sería esta, el Coliseo Romano Nos vamos a acercar para verlo Para verlo bien Pero... bueno, ya hay más o menos la están viendo Y podemos confirmar que al fin Tenemos una maravilla en el simulador Y qué maravilla, ¿no? La del Coliseo Tanta historia acá adentro Pero bueno, acá está gente El Coliseo Romano Bien hasta el interior Eh... pero bueno Creo que ya con esa pasadita ya fue suficiente Vamos a hacer una más Ahí tenemos el Vaticano de fondo Y este edificio también parece un nuevo edificio Bueno, mira los árboles Este edificio también parece un edificio importante No sé qué será Si alguno de ustedes lo sabe Pero bueno, vamos a hacer una pasadita más al Coliseo Y pasamos con la siguiente maravilla Bueno gente, próxima maravilla Es la maravilla de Chichen Itza Acá ya directamente los podemos confirmar que está Porque ya no aparece en el mapa del simulador Pero bueno, igual vamos a tener que entrar para confirmarlo Creo que tiene un aeropuerto cerca acá Sí, tiene un aeropuerto exactamente al lado Fijamos salida acá No, vamos a aparecer en el aire mejor Más fácil Pero bueno, una vez adentro volvemos Bueno gente, ya estamos en el simulador Y efectivamente ahí abajo lo están viendo Están viendo Chichen Itza Creo que está bien dicho, ¿no? Todo mi público es casi mexicano O sea, casi todo mi público es mexicano Así que... Si lo digo mal, por favor, no se enojen Pero bueno, acá tenemos una de las maravillas del mundo Pero bueno, vamos a ver una pasada más Una última pasada Y... Y pasamos con la siguiente maravilla Eh, gente, perdón, me olvidé decirle cuál es la siguiente maravilla Pero la siguiente maravilla es la de Machu Picchu Perú Eh, vamos a ver si definitivamente está Acá por ejemplo no me sale como México Que me salía como un punto de interés Eh, acá simplemente aparecía en el mapa Pero vamos a ver si realmente está Igual es un... Es fácil, ¿no? Recrearlo Eh, pero bueno, vamos a ver si está Aparecía un poco más a la derecha De donde está el Machu Picchu Y bueno, si no es activo el plato automático Nos vamos a chocar con una montaña Bueno, en teoría tendría que estar allá Y sí creo que lo estoy viendo Bueno, acá hay como un pueblo acá abajo Y entiendo que eso de ahí es Machu Picchu Bueno, gente, acá tenemos el Machu Picchu Eh... En sí... No está Porque como ven no está Para nada recreado Ni siquiera hay un edificio o nada Simplemente es una imagen pegada en el suelo Eh... Qué lástima Pero bueno, sería justamente acá abajo Acá abajo tendría que estar Y está y no está Es como un sí y un no Eh... Porque bueno, si debería estar Tendría que estar con sus ruinas Y demás, ¿no? Pero simplemente es una imagen O sea, de lejos da el pego Como ven, de lejos da el pego Pero no Eh... Podríamos decir que no está Porque de estar no está Bueno, siempre decía lo mismo, ¿no? Eh... Pero nada, gente Vamos a pasar con la anteúltima maravilla Eh... Bueno, gente Mientras voy hacia la otra maravilla Que es la del Cristo Redentor Eh... Si llegaron hasta este punto el video Me gustaría decirle que si se quieren suscribir Que se suscriban Me ayudan un montón Con una... Con un simple click En un botón rojo Que está al lado de mi nombre Me ayudan un montón Y si le dan like también Eh... Pero bueno, eh... Aquí tenemos un... Un avioncito Eh... bueno, pero el próximo... La próxima maravilla Es el Cristo Redentor Que es justamente acá Eh... Ya podemos decir que está Así que nada Vamos a spawnear por acá Y una vez adentro Volvemos Bueno, gente Antes de que me estrelle por la montaña Ya lo vimos ahí arriba a la derecha Al... Al Cristo Redentor A ver A ver A ver si no me estrello Ah, ahí está Ahí lo tenemos al Cristo Redentor Eh... Así que sí, podríamos decir que Que esta maravilla está Y vamos Y van dos maravillas, ¿no? Que están De todas las que dije No... Perdón, estoy mirando las ideas Y tengo que mirar Al Cristo Eh... ahí está el Cristo Redentor Una... De las maravillas del mundo Qué loco, ¿no? Cómo hicieron para construir eso ahí Qué ganas, ¿no? De llevar todo El material de construcción Hasta arriba de esa montaña Pero bueno Ahí tenemos al... Cristo Redentor Y ahora sí, pasamos Estamos con la última maravilla Del video Y bueno Vamos a ver si está Bueno, gente La última maravilla es el Taj Mahal Eh... Que sí está Que ya nos dice acá El punto de interés Que existe esta maravilla Así que nada Vamos a entrar Y una vez adentro Volvemos Eh... bueno, gente Ya estamos adentro del simulador Y... Ahí está Ahí tenemos el Taj Mahal Vamos a reducir potencia Eh... pero bueno Ahí ya tenemos la última Maravilla Del mundo El... Famosísimo Taj Mahal Muy lindo, ¿no? Y muy interesante La historia De esa maravilla Pero... Ahí lo tenemos Vamos a ver si me puedo acercar más Bueno, gente Ahí lo tenemos Bien enfrente De nuestras narices Al... famoso Taj Mahal Eh... y está Bastante bien hecho, ¿oh? Me sorprendió O sea, se ve bastante bien Bastante fresco mi pana Eh... pero bueno Ahí está el... El palacio de Taj Mahal Tiene con su entradita y todo O sea, tiene su hilera de árboles O sea, está Muy bien hecho, la verdad Bastante bien hecho Ahí está la entrada Ahí está la entrada Wow, muy bien hecho está Pero bueno, gente Hasta acá llegó el final del video Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Este video... Un dato curioso Eh... La verdad que no sé si un video de estos en YouTube Pero bueno, no sé Eh... Me interesó ver si estaban todas las maravillas del mundo Y bueno... Y aproveché y hice un video Eh... Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá, se lo agradezco un montón Ya saben que con un like y una suscripción Me ayudan un montón Eh... Eh... Pero bueno... Si quieren dejar algún comentario de algún próximo video que pueda hacer O que... Que me recomiendan Eh... Lo pueden dejar... Eh... Si no les gustó el video le pueden dar dislike Eh... Pero bueno, gente Nos estaremos viendo el día lunes tal vez O el martes Con un nuevo video para el canal Eh... Pero bueno... Yo hasta acá llegué Y me despido Chau 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 chau